Tienen derecho a pitar el himno de nadie, como ha dicho Elías, en que yo me mantengo. Y yo, que soy de izquierdas, tengo mi himno muy español. ¿Qué tal si tú de izquierdas eres de intereconomía? ¿Aquí eres de izquierdas? Aquí de verdad, aquí hemos perdido el gobierno. ¿Cómo se puede ser de izquierdas si estás en intereconomía? Y de izquierdo, macho. Tenemos un gobierno. En tu último programa, ya que cabrón en punto de pelota, Digo, que es mi último programa, defiendo mucho la bandera de mi país, que es mía.